Yo soy Manolo Coego, aquí en este programa de películas, recuerdos y premios, donde podrán ustedes concursar, ganar premios al mismo tiempo que ven una buena película. Verán ustedes que fácil es todo esto, les voy a explicar el mecanismo de este programa. Tenemos este bombo, donde han mandado una serie de preguntas que son todas acertadas, pero entonces les damos vueltas y vamos a buscar una de ellas cualquiera, cualquiera, sin truco de ninguna clase, al azar. Como quiera, la que vaya saliendo, la primera que vaya saliendo, uno va agarrando y va mirando, por ejemplo, que nombre tan feo es este, a ver este, no sé, un momentico, cualquiera, sin truco de ninguna especie, como ustedes pueden ver tranquilamente y al azar, ah, eso es, esta es maravillosa. Ahora, vamos a llamar por teléfono a la persona ganadora, y entonces le podemos ofrecer un premio en metálico, un viaje, por ejemplo, a Europa, o una cena en un lujoso restaurante. Vamos a ver, vamos a marcar el número ahora, para ver. Aló, 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 sí, 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 es de Miami. Sí, 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 muy bien, muy bien, es Manolo Coelho. Ah, Manolo Coelho, el de la televisión. Sí. Del Canal 51. De películas, recuerdos y premios. Claro, me doy por vencido. No, no, amigos, ya está aquí el programa más variado de la televisión, el show de Rolando Barral. Yo me arrepiento, oh, perdóname. Yo me arrepiento, oh, perdóname. Yo me arrepiento, oh, perdóname. María vive con Juan Pablo y José con Serapín. Y gente muy linda que creo que estamos aquí presentes para apoyar este Canal 51. Bueno, pues, junto a una gran actriz del cine, teatro y televisión, Belia Martínez, que forma parte del simpático reparto de ¿Qué casa? Mi casa. Belia, veníamos con la esperanza de ver uno de los ensayos del programa. Bueno, da la casualidad que en estos momentos nuestro director, Erón Falcón, acaba de dar un receso para que los actores discutan y descansen a la vez, ¿no? Bueno, inteligentemente, claro, sus líneas y el objetivo de los personajes. Yo siempre he dicho que hay que hacer un paréntesis entre toma y toma y eso relaja a los nervios y nos da la oportunidad a todos de conocernos un poco más a poco. Bueno, mi personaje ese, yo hago, soy la dueña de un edificio de condominios en Hayalía donde todos estos locos personajes que tenemos allá atrás viven. Todos vivan, todos vivan, estos personajes vivan en Hayalía. Comprendo, comprendo. Las figuras más prominentes de nuestro radio están ahora en el 51. El Gorbachev o Gorbacho, porque ahora tendremos que aprender a pronunciar el apellido de este caballero. Véalos. Escúchelos. Coronel, en ejercicio del ejército ruso. O sea, tiene dos facilidades importantes. Voces de la radio. Saludos, queridos amigos. Los invito a ver este martes a las 9 y 30 de la noche conversando con Evelio Tayyano donde tendremos como invitados a Miami South Machine charlando sobre sus últimas actividades artísticas. Conversando con Evelio Tayyano hecho en Miami por gente de Miami. Los espero el martes en el 51. El canal de mi amor.